Oración Católica de la Mañana Laudes de la Liturgia de las Horas Abre, Señor, mi boca para bendecir tu santo nombre. Limpia mi corazón de todos los pensamientos vanos, perversos y ajenos. Ilumina mi entendimiento y enciende mi sentimiento para que digna, atenta y devotamente puedas recitar este oficio y merezcas ser escuchado en la presencia de tu divina majestad. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Señor, ábreme los labios. Dios, todos, y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Apóstoles. Del Salmo 99 Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Apóstoles. Tú que revelaste a Juan tus misterios más secretos y los altos vericuetos que mis ojos no verán. Haz que yo logre entender cuánto Juan nos ha contado. Déjame, Señor, poner mi cabeza en tu costado. Tú que en el monte Calvario entre sus manos dejaste el más santo relicario la carne donde habitaste. Tú que le dejaste ser el hijo bien adoptado, déjame, Señor, poner mi cabeza en tu costado. Y tú, Juan, que a tanto amor con amor correspondiste y la vida entera diste por tu Dios y tu Señor. Enséñame a caminar por donde tú has caminado. enséñame a colocar la cabeza en su costado. Amén. Juan Apóstol y Evangelista fue elegido virgen por el Señor y preferido entre los demás apóstoles. Del Salmo 62 Oh Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madrugo, mi alma está sedienta de Ti, mi carne tiene ansia de Ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Cómo te contemplaba en el santuario, viendo Tu fuerza y Tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de Ti y velando medito en Ti, porque fuiste mi auxilio y a la sombra de Tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a Ti y Tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Juan apóstol y evangelista fue elegido virgen por el Señor y preferido entre los demás apóstoles. Este es Juan, a quien Cristo en la cruz encomendó su madre, la Virgen. Del libro de Daniel capítulo 3 Criaturas Criaturas todas del Señor bendecida al Señor Insalzadlo con himnos por los siglos Ángeles del Señor bendecida al Señor Cielos bendecida al Señor Aguas del espacio bendecida al Señor Ejércitos del Señor bendecida al Señor Sol y luna bendecida al Señor Astros del cielo bendecida al Señor Lluvia y rocío bendecida al Señor Vientos todos bendecida al Señor Fuego y calor bendecida al Señor Fríos y heladas bendecida al Señor Rocíos y nevadas bendecida al Señor Témpanos y hielos bendecida al Señor Escarchas y nieves bendecida al Señor Noche y día bendecida al Señor Luz y tinieblas bendecida al Señor Rayos y nubes bendecida al Señor Bendiga la tierra al Señor Ensálcelo con himnos por los siglos Montes y cumbres bendecida al Señor Cuanto germina en la tierra bendiga al Señor Manantiales bendecida al Señor Mares y ríos bendecida al Señor Cetáceos y peces bendecida al Señor Aves del cielo bendecida al Señor Fieras y ganados bendecida al Señor Ensálzalo con himnos por los siglos Hijos de los hombres Hijos de los hombres bendecida al Señor Bendiga Israel al Señor Sacerdotes del Señor bendecida al Señor Siervos del Señor bendecida al Señor Almas y espíritus justos bendecida al Señor Santos y humildes de corazón bendecida al Señor Ananías Azarías y Misael bendecida al Señor Ensálzalo con himnos por los siglos Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo Ensálzalo con himnos por los siglos Bendito el Señor en la bóveda del cielo alabado y glorioso y ensalzado por los siglos Este es Juan a quien Cristo en la cruz encomendó su madre la Virgen Dijo el discípulo a quien Jesús amaba Es el Señor Aleluya Del Salmo 149 Cantada al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Que se alegre Israel por su Creador Los hijos de Sion por su Rey Alabad su nombre con danzas Cantadle con tambores y cítaras Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas Con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones sujetando a los reyes con argollas a los nobles con esposas de hierro Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Dijo el discípulo a quien Jesús amaba Es el Señor Aleluya Del Libro de los Hechos Capítulo 4 Pedro y Juan replicaron ¿Puede aprobar Dios que os obedezcamos a vosotros en vez de a Él? Juzgadlo vosotros Nosotros no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído Los nombrarás príncipes sobre toda la tierra Todos los nombrarás príncipes sobre toda la tierra Harán memorable tu nombre Señor Todos sobre toda la tierra Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Todos los nombrarás príncipes sobre toda la tierra Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros y hemos contemplado su gloria Aleluya Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros y hemos contemplado su gloria aleluya hermanos edificado sobre el cimiento de los apóstoles oremos al Padre por su pueblo santo diciendo acuérdate señor de tu iglesia todos acuérdate señor de tu iglesia padre santo que quisiste que tu hijo resucitado de entre los muertos se manifestara en primer lugar a los apóstoles de los apóstoles haz que también nosotros seamos testigos de Cristo hasta los confines del mundo todos acuérdate señor de tu iglesia padre santo que enviaste a tu hijo al mundo para dar la buena noticia a los pobres haz que sepamos proclamar el evangelio a todas las criaturas todos acuérdate señor de tu iglesia tú que enviaste a tu hijo a sembrar la semilla de la palabra danos también a nosotros sembrar tu semilla con nuestro trabajo para que alegres demos fruto con nuestra perseverancia todos acuérdate señor de tu iglesia tú que enviaste a tu hijo para que reconciliar el mundo contigo haz que también nosotros cooperemos a la reconciliación de los hombres todos acuérdate señor de tu iglesia en este momento puedes incluir algunas intenciones libres todos acuérdate señor de tu iglesia ya que somos hijos de dios oremos a nuestro padre como cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal dios y señor nuestro que nos has revelado por medio del apóstol san juan el misterio de tu palabra hecha carne concédenos te rogamos llegar a comprender y amar de corazón lo que tu apóstol nos dio a conocer por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleva a la vida eterna amén amén Gracias por ver el video.